El lima está lloviendo El agua sucia de un dolor que mordice Está lloviendo de la gotera De la gotera de tu amor Está lloviendo Mas cae, cae el agua sucia de un dolor Cae, cae el agua sucia de un dolor Ay, hasta tu te incendio ¿Dónde me ha puesto para ti? No te hagas la que estás durmiendo Recuerda de tu trovador Que yo ya comprendo Comprendo La humana La humana La ecuación De tu amor De tu amor No te hagas la que estás durmiendo No te hagas el agua sucia de un dolor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!